Y me dice, oye, compadre, vente a grabar, güey, para Oxxo. Y yo, chinga, pues, vamos, cabrón. Un jingle. Ajá, un jingle. Yo hice bien poquitos. Hice de Mr. Pizza, de Pollo Churches, de Banamex, y nada más, porque el Oxxo fui y me dijeron que no. ¿Por qué? Oye, estábamos en cabina y estaban ahí los directivos de Oxxo y todo. Y entonces me dice, a ver, güey, esto es lo que tienes que hacer. Me dice, joder, a ver, compadre, ponla ahí. Oxxo. ¿Ya? ¿Listo? Sí, güey. Dale, grábala. Oxxo. Muy bien, me dice él, porque él lo oyó bien. Y los directivos, no, güey, le falta como punch. Y yo, puta, lo hice como 20 veces, güey. Y entonces me dice Joel Jauregui, porque el que me estaba grabando era otro. Y dice Joel Jauregui, compadre, hazle así, güey. Oxxo. Como él. Como él. Y dicen los directivos, grábala tú. Grábala tú. Y la grabó él. Se oyó su voz como 15, 20 años que escuchábamos en la radio. Era Joel Jauregui. No era ni chinojosa. Y a mí me habían contratado. Como quiera me pagaron, ¿eh? Porque el tiempo me lo quitaron. Pues sí. Pero son muy especiales. Ahora les estoy diciendo la canción a los toros de Tijuana. Te decía también al principio. Para la próxima temporada. Para la próxima temporada. Entonces, ya les hice también la canción de los toros de Celaya. Ahora vamos con los toros de Tijuana en el béisbol. Los toros de Celaya en fútbol. Y esta. Les había hecho una canción a los tigres. Pues nunca me pelaron. Les sigo oyendo a los tigres. Pero ya no les voy a hacer ninguna canción nunca más. Jauregui le da más a los rayados, ¿no? Él le va a los rayados. No, y está el plan que hace la canción esta de los tigres. Sí, perdimos dos finales. Ya van varias manos. Perdimos seis finales. Y luego las que faltan. Y las que van a ganar rayados. Tú porque hay rayado, Víctor. Pero te encantaría ser tigre. Te lo puedo asegurar. Claro que no. Te puedo asegurar. Vuel, te mandé la otra vez. ¿Cómo se llama? Un amigo mío le empezó a decir. Te encantaría esto. Y le encantó. Y le encantó. Pero no. Te encantaría ser tigre, güey. Te lo puedo asegurar. Te mandé ahí un. ¿Cómo se llaman? Un sticker con guiñac. Y te dio mucha risa. Te voy a bloquear. Te voy a bloquear.